Yo te dije que quería hacer un comentario sobre eso, porque yo tengo en mis manos una copia de la comunicación del 4 de julio que le envió la señora Rocío Báez, gerente legal de Mac Construcciones, a el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, para aclararle algunos aspectos o los aspectos que el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas refiere sobre la empresa Mac Construcciones. Y son seis, básicamente, señor. Uno de ellos es que la licitación donde fue adjudicado el lote número 5 para la construcción que le correspondía a Mac Construcciones, el comité de licitaciones nada más estaba integrado por cuatro personas y deberían ser cinco. Entonces, la empresa le responde que, bueno, el comité de licitaciones no lo designa la empresa que participa en la licitación, lo designa la institución que está convocando la licitación, por lo tanto, la Procuraduría era responsable de si tenía cuatro miembros o si tenía cinco miembros. Nada que ver, porque fue una licitación por la cual recibió la adjudicación Mac Construcciones. Otro aspecto que se menciona es que hay un asunto de que no está claro el pago de los impuestos para un camión de bomberos que Mac Construcciones se comprometía a comprar. Entonces, Mac Construcciones dice que ciertamente se comprometía a pagar los impuestos, pero la Procuraduría era la responsable de importar y de traer el camión y que la Procuraduría le pagó en especie, con otras asignaciones, los impuestos correspondientes del camión. Y entonces Mac Construcciones dice, nosotros tenemos el dinero del pago del impuesto, lo que estamos esperando es que la Procuraduría nos solicite que paguemos el impuesto correspondiente al camión de bomberos. O sea, cuando nos lo soliciten, se lo pagamos, pero no nos lo han solicitado, estamos aquí con el dinero en la mano, esperando. Entonces, 26 computadoras, que también estaban incluidas en la responsabilidad de Mac Construcciones, que tenía que comprar, que las computadoras no aparecen. Entonces Mac Construcciones dice, nosotros tenemos las 26 computadoras en almacén. Y no se las hemos entregado a la Procuraduría porque la Procuraduría detuvo todos los trabajos de construcción de la cárcel, de las parras, en julio del año pasado. Y entonces estamos esperando que la Procuraduría nos solicite la computadora para entregársela, pero están en almacén. O sea, están ahí, pero ¿a quién se la entregamos si no nos la han solicitado? Otro aspecto es el que tiene que ver con la construcción del lote, que no se hicieron los estudios de suelo. Entonces dice Mac Construcciones, sí, nosotros construimos ahí, pero nosotros no éramos los responsables del estudio de suelo porque la Procuraduría se comprometía a entregar los estudios de suelo porque lo iban a hacer aparte. Sí, es verdad. Ellos hicieron los estudios de suelo y nosotros construimos con base en los estudios que ya había hecho la Procuraduría. Oye bien, ¿eh? Así es, sí, es verdad. Esos son los detalles. Entonces, otro aspecto. Pagos que aparecen empresas que le pagaron más de lo que habían, de los sitios que habían entregado en construcción. Pero entonces en la lista dice... Pagos de más de lo cubicado. De más de lo cubicado. Entonces en la lista aparecen, en el informe de la Cámara de Cuentas, aparece la referencia de que hay pagos de más en algunos casos y pagos de menos en algunos casos. En el caso del pago que le corresponde o le correspondía a más construcciones, está entre paréntesis el monto correspondiente. ¿Por qué está entre paréntesis? Porque ponen entre paréntesis lo que le pagaron de menos o lo que todavía falta por pagarle. Quiere decir que aparentemente la Procuraduría es la que le debe dinero. No es que recibió dinero de más de lo que construyó. Y entonces hay otro aspecto que creo que lo tengo aquí también. Ah, el abandono de la obra. Ese otro. Que la obra está en estado de deterioro y que está abandonada. Entonces dice más construcciones. A principios de julio del año 2021, la Procuraduría nos impidió, nos prohibió el acceso a la construcción. Entonces en el lote número 5 nosotros como empresa no tenemos vigilantes ni gente cuidando porque la Procuraduría cerró eso. O sea, la Procuraduría, no la empresa. Si está abandonado, la Procuraduría que lo tiene abandonado porque la Procuraduría no le permite al constructor acceder al área que le corresponde seguir trabajando o no trabajando o por lo menos darle mantenimiento mientras se reanudan los trabajos porque la Procuraduría paró eso. Porque lo formó como cuerpo del delito. Sí, como cuerpo del delito. Entonces el deterioro que ahora está sufriendo el proyecto de construcción de la cárcel de las Parras es responsabilidad de la Procuraduría, no de los constructores. Y en este caso, como se trata del lote 5, que es el que le corresponde a más construcciones, ellos dicen, no, es que nosotros no tenemos acceso. Desde julio del 2021 nosotros dijimos, ustedes no pasan aquí, ustedes no entran. Entonces, ¿quién va a cuidar eso? La Procuraduría. La Procuraduría. Porque la Procuraduría retuvo ese lácteo. Y ella es la dueña, y ella es la dueña de la obra. Y entonces la comunicación que envía, repito, la señora Rocío Báez a la Cámara de Cuentas dándole los detalles de respuesta al informe de auditoría porque lo que se hace es eso. Cuando la Cámara de Cuentas hace un informe de auditoría, le muestra el informe a las personas que está mencionando para que esa persona tenga la oportunidad de responder. Pero se publicó el informe sin que se le diera la oportunidad de presentar su respuesta o su justificación. Pues ahí está la justificación del 4 de julio. Ahora, están también las copias de las comunicaciones que le envió más construcciones a Camacho, el del PECA, donde también le explica eso. Le dice, mira, tenemos esta situación. Y lo pusieron en el expediente como quiera. Exactamente. Entonces, como quiera, lo incluyeron en el expediente. Entonces, bueno, la empresa o el hijo... Escúchame, es que te digo, sí, había que incluirlo... Por el modo. ...porque de lo contrario, de lo contrario, tú sabes lo que iba a ocurrir. Ah, ¿por qué la macarrulla? Ah, porque es el gobierno. Ah, porque el presidente de la República. Por eso es porque lo incluyeron. Bueno, no, porque fíjate, yo te estoy mencionando los seis puntos, los seis puntos que supuestamente... Que está imputado, Mac. Sí, que por lo que está imputado, Mac. Son esos seis que yo mencioné hoy. Sí, claro. Que ninguno merita una inclusión en un expediente. Entonces, cuando el juez de la instrucción le toque la verificación de esos puntos frente a esos imputados y esa empresa, ¿qué va a hacer? Sacarlo del pedido. Lo va a sacar del pedido. Tiene que sacarlo del pedido. Automáticamente. ¿Qué debería hacer? No, 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 perdona. Es que es lo que procede porque ya... Lo tiene que sacar. Porque ya está el expediente hecho. Ya, o sea, el PEDCA no debió haberlo puesto, pero como hay sangre, que es lo que queremos, entonces ya te incluido y hay que esperar que la instrucción ahora lo saque. Como sacó en caso de Brecht, a Temito, al otro, al otro, al otro, al otro y dejaron a siete pendejos. Entonces, en este caso, yo particularmente, tengo unas reservas extraordinarias, jurídicamente hablando. ¿Por qué? Primero, porque se puede tornar y es tornable un expediente con 12.000 páginas para leer. 12.700 páginas. Con 3.000 y pico de pruebas. Es una locura. Es una locura que pudiera parecer hasta ineficiente del PEDCA al presentar un expediente. ¿Por qué? Porque usted podía hacer una teoría fáctica, que es lo que se hace en la instrucción, mencionar a todo el mundo para caer en la conclusión de los reales imputados. que a la larga van a ser cuatro, cinco, seis personas y que la Procuraduría pueda elaborar ese expediente en un cronograma, en un PowerPoint, presentarlo, señores, con los reales imputados que tienen culpabilidad. ¿Cuáles son los que tienen culpabilidad? El entramado que había en la Procuraduría, incluyendo a fiscales que están ahí, procuradores que están ahí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué lo vieron? Mira, ya para finalizar mi parte. Perdón. ¿Y cómo meten un proceso personal de Jan Alain en ese expediente, manejando dinero efectivo con video y con fotografía? Señores, usted no puede... O sea, eso no tiene acceder o jurídico porque es un asunto personal. Tú no estás cuestionando su villa en la romana. Sin embargo, tú lo pones. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Yo particularmente pienso, y eso es una... Aquí estoy especulando. Pero me atrevo a asegurar que seguro Lizando Macarrulla ya habló con el presidente y le dijo al presidente, presidente, mire, yo voy a renunciar. Hágalo que usted quiera. Seguro, seguro que le puso el cargo a disposición. Y seguro que el presidente le dijo, no, 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 tú no te vas. Porque si no... Porque no... Eso es prácticamente seguro. Va a dar a circunstancias. Ahora, lo que yo planteo es que el presidente tiene que parar ese tema. Pararlo, independientemente de la... Las críticas que se están formulando y la bola de nieve que se está haciendo es peor que las pocas críticas que puedan surgir si él, de su propia boca, dice, no, mira, este funcionario, yo lo decía, ni aquí, este funcionario se queda aquí. Porque no tiene nada que ver. No, no, está bien, si no lo hace, va a seguir lo que está ocurriendo. Porque hay dos asuntos que él puede hacer. Uno o tres. Uno de ellos es no hacer nada como no lo ha hecho el presidente. No hace nada. Y entonces esto se va a poner peor. En cuanto a la generación de opinión pública de partes interesadas, que lo que quieren es joder con el tema. Lo otro que puede hacer es destituirlo. Y si lo destituye, estaría... Lo condena. Estaría condenándolo, pero aparte de eso, estaría cometiendo una injusticia y aparte de eso, estaría dejándose presionar por los sectores que ciertamente lo están presionando para eso, que no son sectores aliados precisamente al gobierno. Y lo otro, lo otro que pudiera hacer es simplemente asumir la posición que se supone que está asumiendo, pero que no quiero decirlo públicamente. ¿Qué es decir? Sencillamente no. O emitir un decreto ratificando al funcionario de una posición. ¿Qué es lo que yo haría? Lo ratifico. No, ese funcionario se queda ahí. ¿Por qué se queda ahí? Porque aún asumiendo, aún asumiendo que el hijo de Lisandro Macarrulla haya incurrido en algún acto doloso, ilegal, que no es el caso, aún asumiendo eso, como quiera tú no puedes agarrar, entonces condenar al papá y destituirlo porque... O sea, aún asumiendo que ciertamente hay indicios de compasión. Claro, entonces tú no puedes... ¿Cómo lo vas a destituir? Yo creo...